Muy bien, bueno, estamos con Rubén Carugui, alguien muy conocido aquí en la ciudad de Santa Fe, director de la Filarmónica. Y uno se imagina siempre cuando dicen director de una Filarmónica, va a venir de traje. Es otro director de la Filarmónica. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, hoy es domingo, ¿no? Exactamente. Estamos como de descanso. Y, no, bien. En realidad, lo de director vino como de regalo, porque mi trabajo, y para el que me llamaron y me contrataron, fue para escribir la música y hacer todos los arreglos, o sea, todas las recreaciones de los temas esos de los palmeras, 20 temas y componer la abertura. Básicamente fue eso. Rubén, ¿qué es una Filarmónica? Una Filarmónica es una orquesta, es igual a una orquesta sinfónica, en la cantidad y variedad de instrumentos no cambia absolutamente nada. Simplemente es una denominación que existe con respecto a la forma de creación de la orquesta, porque Filarmonía es ser amigo de la música, es amar a la música. Entonces, los filarmónicos, que no siempre son músicos, inclusive, formaron orquestas en distintos lugares del mundo, como la Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Buenos Aires. Y después, bueno, el Estado se hizo cargo o no de algunas cosas. Las orquestas sinfónicas, en general, están creadas por el Estado, como la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, la Orquesta Sinfónica Rosario, y distintas orquestas. También hay otras denominaciones, como la Orquesta Estable, por ejemplo, del Teatro Colón, que es la orquesta de ópera del Teatro Colón, así que es nada más que una denominación, pero consta de todos los instrumentos que se necesitan para tocar una sinfonía, para tocar ópera, para tocar ballet. Hace algunos años se empezó a hacer con las filarmónicas, con las sinfónicas, música popular. Sí. Digamos, ¿eso fue bueno? Sí, 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 sí. Sí, sí, para mí, siempre ese tipo de cruces, de lenguajes, de alguna manera, que se le puede llamar así, son altamente positivos de donde se lo mire, si están bien hechos. Obviamente. ¿Porque hubo cosas mal hechas? Sí, sí, siempre hay. ¿Sí? Sí. Pero, en general, yo creo que cuando se encarga un trabajo de esto, la persona que lo va a hacer, en este caso lo hice yo, pero lo ha hecho Sting, lo han hecho Cerati, su estéreo, o sea, la persona que está a cargo realmente tiene una responsabilidad muy grande, artística, una responsabilidad artística muy, muy grande. Porque, en primer lugar, porque habitualmente la gente que escucha ese género, no es la que escucha el otro, y viceversa. Y la que toca ese género, no es la que toca el otro. Y claro, y tocar otro lenguaje, sea el que sea, es todo un desafío. Porque vos podés ser un eximio músico, tocando Brahms, Beethoven, Mozart, y realmente, para tocar el cuchile guisamón, hay que estudiar mucho al cuchile guisamón. O para tocar la música de los palmeras, hay que estudiar mucho esa música. Porque no es menor. Y eso... Muchos creen que es todo al revés, digamos, que tocar a los palmeras es una pavada, y tocar Beethoven es mucho más difícil. No, no. Yo estoy convencido que no. Yo hago los dos tipos de música, digamos. ¿Y a dónde está, digamos, la dificultad? ¿En el sentir? En el lenguaje. En el lenguaje. En el lenguaje. El lenguaje musical. El lenguaje musical tiene un montón de componentes, como cualquier lenguaje, aún hablando del lenguaje. O sea, nosotros hablamos distinto de los chilenos, y los dos hablamos castellano. Sí. Y hablamos distinto de los panameños, y de los colombianos. Hablamos distinto de los correntinos. Por ejemplo. O de los santiagueños. Claro. Bueno, esa particularidad, que por ejemplo, un actor, que va a hacer una película, y esa película se va a desarrollar en Santiago del Estero, y si él tiene el papel de un santiagueño, es todo un desafío aprender a hablar como un santiagueño. Esto es exactamente lo mismo, porque estamos hablando de un lenguaje artístico, que se da en la danza, se da en el teatro, se da en todo el tipo de lenguaje. Y ese fue el mayor desafío que tuvimos, de que todos estos músicos, que son excelentes músicos, lo que integran la filarmónica, porque son parte de nuestras orquestas habituales, y el coro también, se adapten a tocar una música popular como la cumbia. ¿Hubo alguna resistencia? ¿Algún músico dijo, no, esto yo no lo hago? No, 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 Todos lo tomaron con una responsabilidad muy grande, y con mucho cariño, y mucho amor, mucha pasión, por hacer eso bien. Fue todo un desafío, lo repito. Y acá en Santa Fe, todos ellos escucharon los palmeras toda la vida. Claro. Así que, realmente es así. Pasa lo mismo en trombonanza, cuando vienen, vienen músicos. ¿Qué fue trombonanza? Que vos yo que nací en el 2000, si no me equivoco. Desde el 2000 lo estamos haciendo, ya este año cumple 19 años, es el único evento cultural que, aquí de la provincia, que tiene una ley del Congreso Nacional, que lo declara emprendimiento cultural, hay una ley, la 27.3.27 del Congreso de la Nación, la ciudad de Santa Fe, la capital provincial del trombón, y trombonanza es una fiesta provincial. Pero lo que te quería decir, que por ejemplo, este año viene el primer trombón de la Concert House de Berlín, que es después de la Orqueta Filarmónica de Berlín, la orqueta más importante de Alemania, y cuando le mandamos para tocar una suite de tangos que vamos a estrenar en trombonanza, el hombre me llamó por Skype y me entró a preguntar un montón de cosas y dónde conseguía la música. ¿Todo con trombones? Sí. ¿El trombón es un instrumento bastante raro? Bueno, en este país sí, pero cada vez está siendo más popular y en Latinoamérica es un instrumento muy popular. ¿Tocás un tango con el trombón? Estoy con el trombón. ¿Pero tocás un tango con el trombón? ¿Se puede tocar un tango con el trombón? Sí, claro, de hecho está el cuarteto Viento Sur, que tiene dos discos editados, que son dos discos de tango, y con eso hacen la gira por todo el mundo. Sí, porque la trompeta, digamos, por ahí, uno la tiene... Esa es otra cosa, digamos. El trombón tiene un registro muy amplio, puede tocar muy agudo, puede tocar muy grave, y por otro lado, con la utilización de distintas sordinas y todo, es un instrumento muy, muy, muy flexible, con el cual se puede tocar, y se ha desarrollado tecnológicamente muchísimo en los últimos 70 años. Entonces, a partir del desarrollo del jazz, también, que empezaron a encontrar otro tipo de articulaciones para poder tocar muy rápido, antes era un instrumento lento, ahora es igual de veloz que cualquiera, es el instrumento que más rango dinámico tiene, o sea, puede tocar súper fuerte, y puede tocar tremendamente suave. Entonces, eso le da una flexibilidad increíble, que bueno, los santafesinos todos los años, y gente que está, porque esto ya es un evento turístico también, gente que viene de todos lados, lo pueden aprovechar escuchando todo eso en una variedad estilística increíble, desde tocar la suite de Bach para chelo, con el trombón, hasta tocar salsa, y tocar chamamé, y tocar de todo. Bueno, le voy a decir a la directora Carlitos Menotti que me avise un tiempito antes para que podamos escuchar algo, antes de que termine el programa. Rubén, a ver, yo estuve hurgando un poco en la historia. Tus comienzos fueron de música popular, digamos, no venía con una música, qué sé yo, me dicen, acá en Santa Fe, me dicen, tenía un trío, andaba ahí por los bailes también. Sandunga. Sí, claro, claro, claro. Sí, pero yo empecé mucho antes. Yo cuando tenía cuatro años, mi mamá me mandó a estudiar con el profesor de guitarra del barrio, Barrio Sargento Cabral, ahí donde está Villadora, acá. Sí. Y por eso también mi relación con la cumbia, porque toda la vida escuché cumbia, y me gustaban, todos mis amigos iban a Villadora a bailar, y yo iba también. y, bueno, y así. Después empecé a estudiar guitarra clásica, y a los 12 años me convocaron para tocar un concierto de solista, con la orquesta de niños, que es la Escuela de Música 9901, que creo yo es una de las instituciones más importantes que hay en el país para la formación de futuros músicos. y ahí conocí a Roberto Benítez, que fue el creador de esa escuela, y que es impresionante, él fue impresionante, y conocí todos los instrumentos de la orquesta, y empecé a ir a los conciertos de la orquesta, tenía 13, 14 años, y me iba a escuchar, me tomaba el cole y me iba a escuchar la música. Rubén, porque la verdad que podríamos hacer un programa completo, pero, ¿por qué no, digamos, con el trombón, dos cosas totalmente disímiles, digamos, a ver, algo muy popular y algo que no sea tan popular. ¿Puedo tocar? Sí, claro. Dale. A ver. ¡Gracias! 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 Muy bien, a ver, con un aplauso, tenemos gente acá en el estudio, así que hay mucha gente. ¿Y otras para despedirnos? Tango. Dale. Lo que vos quieras. Ávano. Dale, a ver. Wagner. Muy bien. Muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias. ¿Cuál va a ser el próximo desafío? Porque fue trombonanza, fue el obelisco, digamos, con toda la gente allí, con las palmeras. ¿La próxima? Bueno, yo vivo así como de a segundos, así que, en realidad, lo que quiero, tengo que estudiar las partituras para lo que tengo que, para que tengo que tocar en trombonanza, que va a ser del 6 al 11 de agosto, aquí en Santa Fe, así que, lo que más deseo en este momento es ponerme a estudiar. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos hoy con un programa que no puede decir usted que no ha tenido absolutamente de todo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Chau. 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 Gracias por ver el video.